hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre esto ya parece un naviario muy feliz como estoy empiezan los primeros huevos no pongáis nerviosos que están por aquí no pero no ya empezamos con los primeros huevos no pongáis nerviosos que son normales vale vamos a ver que son normales no normal pero que no lo pongan muy nerviosos que hay mucho tiempo de cría está comiendo orbita aquí tenemos los marfiles de juan carlos navarro que está un poquito embolado creo que es por falta de agua que está poniendo lo que le falta de agua a ponerle agua porque pues de falta de agua no están acostumbrados mucho a beber sistema automático de agua por eso le tengo puesto se me ha ido la olla pero bueno ya para de esto un aviario ya para lo parece que no pone ahí no pasa nada que si alguno cae normal mira estos son los marfiles lo mejorcito de marfiles que hay mira que el marfiles rojo impresionante mira que pareja muy bueno será que siempre que marcha esto tenemos donde hay que buscar una buena hembra y que está tocado ahí las paredes mira las paredes de marfiles impresionante este está solo hay que buscarle una hembra y que buscamos bueno no me lo traeré de la tienda cosita que vamos a ir haciendo pues mirad esto vamos a empezar por aquí y cómo vamos a ir mejorando la línea de nosotros mirad veis que está todos los por eso más o menos veía aquí todos los amarillos la blanca más o menos esto una hembra lo que no necesitan el centro que tengo duda que hembra este también pues estos son dos hembras seguro estos son pareja 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 estos son dos machos este que a la izquierda son dos machos esto es el otro que ve estos fondos de hembras del concurso vale aquí tenemos un marfiles aquí lo mismo lo mismo tenemos lo veis esto parece que son dos machos mirad marfiles preciosos amarillo marfiles que lo voy a convertir a la blanca no voy a hacer amarillo marfiles esto parece dos machos vale como vamos a ir mejorando pues vamos voy a hacer un corte mirad todos los paros de concurso todo lo que es todo todos los paros de concurso los tengo aquí hoy estamos miércoles yo no voy a mentir el domingo no dormís nada y nada es nada porque no dormís porque estos son hembras dado que tengo dudas estos son más machos que tengo vale es que son miras espectacular bueno pero vamos a verlo con poquito vamos a cortarlo aquí y hemos hecho todos los paros de concurso todos los paros concurso que están comiendo pienso todo que todos los que han ganado los campeonatos de españa del mundo de radio de todo como sólo para allá para allá vamos a echarlo a un lado de la voladera ahí vale aquí tengo todos los paros bueno si me ha quedado uno venga vale tiene para que vamos yo no miro yo no miro el par en lo que yo tengo que es el que me guste que es lo que estoy a trabajar mucho la línea la línea de pluma línea de pluma y forma vale aquí tenemos lo que es muy buena muy bueno intento muy bueno mirar todo todo lo que yo concurso a ver si os creéis que estos dos paros no no todo esto es solo de concurso lo amarillo a la blanca pero hay hembra y eso de ahí también vale y qué vamos a ir haciendo o vamos a empezar uno por uno a ver qué es lo que me está faltando lo que no me gusta y comprobando por ejemplo esto pone que son dos hembras vale vamos a mirarla porque así no me va a sobrar me va a faltar sitio todo esto de aquí esto es una hembra vale y esto también mira fondo en braez son dos hembras final son dos hembras vale por lo que todo vuelvo a decir si hace un clic voy a poner los paros que no me gustan les voy a señalar voy a comprobar macho y hembra y de ahí vamos a avanzar vale voy a mirar todo lo que no esté en todo lo que no esté en el lado este o son hembra como este tengo duda que son hembra o este que puede ser que sean dos machos y que hacemos con esto después empezar a meterle paro de calidad que son los mejores paro de concurso vale es como introducir los paros de los campones del mundo en el aviario vale os va a gustar vídeo un clic continuamos por mirar señores a mira ya por aquí por ejemplo tenemos esta hembra intensa lo ves y hemos sacado este macho nevado para que vamos a comparar uno del campeonato del mundo este tiene la pluma intermedia larga una intermedia que ahora yo también hablaremos de la radio que después me van a pues como con macho y que sea intermedio vale todo de los campos en todo el mundo mira la mejor plumita que sea grande con pluma pega por ejemplo el segundo que esté llevado vale lo tengo ya y para esto que no para vamos ponernos en silencio vamos con este no sé yo no miro el número de anillas ni de esquina ni que nada yo que me guste que me cuadre que somos aquí y vamos con nosotros y vamos con otro más vale otro nevado otro nevado en condiciones por ejemplo a que es que una pasada esto como cogerlo que son machos en que ya la mira hoy son más y los llamó y aquí y ahora cual os cuadra más porque no para que es de para mí se pasa de pluma pero no son buenos 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 entre los dos yo os cogería el de atrás este de ahí porque cabecita más redonda ojito postura es decir yo cogiera el de atrás ese que está en el suelo ahora cogemos y vamos mejorando hacia la línea genética hay vaya y de mayo hay llamando no de cogerlo nadie a quedando para no loco a nadie ese no pero abajo este y este templo que un masillo lo echamos estos pedazos de hembra y aquí tenemos una pareja mirada y de amarillo a la blanca de hielo bueno y así vamos si vale es un ejemplito pues fin con todo hago un clic ahora enseñaré más o menos cómo va todo un momento